Miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social hicieron un balance de los trabajos que se realizan en la Ciudad de la Salud. Un recorrido de este tipo en esta área demuestra que nosotros los panameños estamos en capacidad de hacer cosas grandes. Este complejo hospitalario que en un futuro va a resolver mucho los problemas que tiene la población panameña, se le tiene que dar seguimiento puntual para ver cómo se logra que las fechas establecidas para inicio, para terminación de esta hora, se cumplan. La verdad en este recorrido he quedado sorprendido en el corto tiempo los avances, sobre todo en la parte electromecánica. Se ve muy completo, muy serio el equipo de trabajo, sobre todo de primera mano ver la calidad y el equipo en buen estado y sobre todo lo que están instalando desde el primer momento. Como Junta Directiva hemos hecho el recorrido de la etapa que tiene que cumplirse, nos aparece excelente, hay mucho movimiento, hay muchos trabajadores y nos han explicado que se han estado cumpliendo las etapas. Nos parece muy buena el recorrido y me parece una excelente idea el director que nos invitara como Junta Directiva a ver la Ciudad de la Salud. Esta infraestructura con todo lo que tiene para brindarle salud a los asegurados debería terminarse en los tiempos que se han planteado nuevamente. Hoy la Junta Directiva, en conjunto con la Administración, estamos viendo los avances de la Ciudad de la Salud que esta primera etapa debe estar entregada durante este año. Desde ya está el hospital COVID funcionando. Esperemos que la parte cardiovascular, inclusive unas salas pediátricas para operar niños de corazón, vamos a ser uno de los hospitales de punta a nivel de Latinoamérica que es lo más importante. Caja de Seguro Social